Get out of the way, get out of the way, Trump get out of the way Hoy me toca regresar a México y terminar este viaje Y siento que es un día histórico en el que las decisiones de Trump Tengo una firma ahí en un executive order que hizo que mucha gente no pueda viajar el día de hoy Que gente que está legalmente apta para entrar a los Estados Unidos no pueda el día de hoy llegar Estoy en el aeropuerto de San Francisco esperando que mi hermano llegue con mi familia Y también esperando en un rato para yo salir Y es impresionante escuchar la pasión con la que la gente vino a demostrar el cariño que le tienen a todos en el mundo Y en estos tiempos caóticos de política y locura Creo que lo importante es recordar pues esa unión Es unión Eso es todo, unión To stay together To stay together And be strong And be strong And be united And be loud And be loud So they can hear us So they can hear us So they can hear us Even from here Even from here Even from here Across the whole airport Across the whole airport Across the whole airport Off the whole airport Because we're still Because we're still Not leaving Not leaving Not leaving Not leaving Not leaving We have open 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 Got it stronger Got it stronger Got it stronger En esta ciudad me ha tocado vivir pues una gran colaboración con Five Hundred durante muchos años Participar en eventos de programadores, de emprendedores Ver empresas y gobiernos y personas y inversionistas y todo colaborar en cosas increíbles Me ha tocado ver el Pride Parade como lo vieron en algún video anterior Y ahora al ver esto me queda muy claro que definitivamente parte del poder que tienen para influenciar El futuro del mundo a través de tecnología y también ideologías Tiene mucho que ver con la capacidad que tienen de unirse precisamente para poder como demostrar lo que realmente les importa Y demostrarle a los demás que les importa Sin lugar a duda me llena de energía y de optimismo We love Nova Nova We love, we love We love We love Gracias por ver el video.